Creo que en esta ocasión donde pensábamos plantearle al gobernador el tema del bono ante su última negativa en declaraciones a los medios, nos llevamos una puerta abierta, para nosotros es así, dado que el ministro Moreno y el ministro de Trabajo nos han manifestado que el día 15 ya con los números de la recaudación de diciembre vamos a poder ver la factibilidad de un bono. Esto ya nos da la pauta de que no es un no rotundo, sino si los números pueden dar, se daría un bono y se lo podría anunciar ya con el gobernador el día 15 de diciembre. Esperemos esta fecha. ¿UPCN tiene un monto definido a solicitar a las autoridades del gobierno? Nosotros habíamos planteado ya un monto de 30.000 pesos para los empleados públicos de la provincia. Vamos a ver cómo dan estos números, cómo se negocia ese día 15 para ver si es que hay algún bono y cuál sería el monto. Todo se va a definir de acuerdo a la recaudación, que es lo que manifestó el gobernador. ¿Sería un bono o sería un incremento salarial que quedaría para el próximo año? No, esto sería un bono. Lo que sí se pudo hablar ahora es cómo se va a implementar la cláusula gatillo. En el caso de que la inflación supere el 46%, se daría con el sueldo de enero, que lo vamos a cobrar en febrero, a este último porcentaje, que se calcula a llegar a un 54, 52%. ¿Se van con una sensación positiva, me dice, de esta reunión, teniendo en cuenta que lo vuelven a convocar? Sí, tenemos, mientras podamos seguir hablando, mientras haya una puerta abierta, la vamos a ver como positiva. Lógicamente que los compañeros, si hay alguna forma de manifestarse, de seguir de alguna forma insistiendo con esto, lo vamos a hacer. Pero hay una puerta abierta. Gracias.